Bueno mi amor, este videíto es un regalito de todas las personas que te quieren De tu familia, de tus amigos Esperando que este cumpleaños sea muy especial Y que Dios nos permita seguir disfrutando de tu compañía por muchos años más Te amo mucho Bye Happy Birthday Thank you for being my father and Merry Birthday Miles de bendiciones, Jaimito Te deseo muchas felicidades en este cumpleaños junto con tu familia y tus hijos Muchos éxitos Y espero verte pronto Te queremos mucho Ok, mami Un abrazo Ahí Carlos Vive le mando un beso Y le sonríe Fíjalo, ahí está Carlos Vive Si el cholo va a derramar Con un buen amanecer Jaimito, un abrazo grande y un beso por tus cumpleaños Que Dios te bendiga, te guarde junto con Viviana Y los tres hijitos hermosos que tienes Que están ya todos grandes Entonces un abrazo grande Ojalá que él pueda algún día estar con ustedes para dárselos personalmente Que Dios te bendiga Mami Hola mi querido Jaimito Le deseo un feliz cumpleaños Su cincuenta aniversario Medio siglo ya Bueno, lo felicito De usted siempre recuerdo su buena amistad Su excelente sentido del humor Y en especial su voz ¿Se acuerda que cuando yo lo llamaba a su casa por teléfono y usted contestaba? Siempre decía Niño, por favor, pásenme a su papá ¿Cierto, Jaimito? Jaimito, le deseo lo mejor Esa hermosa familia que usted tiene Esas niñas Todo de verdad Dios lo ha bendecido inmensamente Un abrazo fraternal desde Medellín Y usted lo veo igual de jovencito Así como el ratón Miguelito Que tiene 90 años y sigue tan jovencito Usted sigue igualitico Lo veo en Facebook Lo único diferente es que tiene diferente peinado Jaimito Un abrazo fraternal Lo queremos mucho Y aquí en Medellín Esta es su casa Cuñado, feliz cumpleaños Doy gracias a Dios por tu vida Y le pido que te regale otros 50 años más Llenos de salud, sabiduría y bendiciones Un saludo desde las compuertas de Londo I remember when we first met at Starbucks And I knew instantly this man is different He has a real sense of joy, optimism, and passion He's very Colombian of you And thanks for showing me why Colombians are the happiest people on the planet I now believe it And I have great respect for you and Bibiana and Laura And everything you have been through And the hardships you've been through As a family and individually And I have prayed for you all And thank you so much for letting me be a part of your lives And to be a friend And I just hope you have quite a celebration For the history books For your 50th year And I continue to pray for you all And wish you all the best this year God bless, we'll talk soon Hola Jaime, te deseamos un feliz cumpleaños Esperamos que tengas un buen día con tu familia En compañía de tus amigos más cercanos Sigue siendo igual como eres, colaborador, amigable Amigable y servicial Te queremos mucho, eres un buen amigo Siempre estás para todas las personas cuando te necesitan Y qué más podemos decir Que tienes un gran corazón Y una linda familia Adiós Adiós Bye, chao Hey, feliz cumpleaños primo Te queremos mucho, te deseamos lo mejor Lo que más admiro de ti es lo mucho que tú quieras mi prima Love you brother Ay, mi feliz cumpleaños Lo que más admiro de ti es esa calvita tan linda que tienes Casi tan linda como la mía, ok Te compramos un regalito Espero que te guste ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy estoy cumpliendo a YouTube Pero me hicieron grabarle el video con su cumpleaños Entonces, le cantamos el Happy Birthday Que pase un feliz cumpleaños Y ahorita me lo celebran a mí Humberto, diga feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Diga Jaime Jaime ¡Eso! Bravo 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 Ahí está para Jaime Con todo el cariño Desde aquí, desde su casa Con nuestros mejores amigos Ahí está María del Carmen Un saludo para Jaime Un saludo Jairo le manda un saludo a Jaime Cordial saludo y feliz año Ok Aquí Sandra La esposa de Camilo Feliz cumpleaños Con María La bella María Y Martín Y Martín Y la Virgen Que te manda un saludo especial Y una bendición Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños What I wanted to say about Jamie is he's very inspiring to people and the reason is he thinks everything is amazing and he's actually right about that of course but nobody seems to know that unless they get reminded so we appreciate how much he inspires us and also what a nice person he is how compassionate and caring and how well he's done to get his whole family here and enroll everybody in school and and have Bibiana be happy in Calgary so I think I guess I just want to say three cheers to Jamie and I hope he's here for another 50. So 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 ¡Suscríbete al canal! Desde Los Ángeles le enviamos un fuerte abrazo en este día tan especial. He tenido la fortuna de ser su amigo por más de 30 años y doy fe de la gran persona que es. Soy testigo de su gran corazón, de su inmensa fe en Dios y le deseamos mucha suerte en esos nuevos proyectos que tiene. También que Dios le siga bendiciendo con la salud y con la hermosa familia que tiene. Un abrazo también a Viviana, a Andrea, Laurita. Fue hermoso conocerlos, verlos nuevamente y esperamos que se repita pronto. Un abrazo y feliz cumpleaños. Hola, Jaimito. Viviana nos pidió que te hiciéramos este video. Primero tengo que darle las gracias a ella porque me permite estar cerca de ti hoy, un día tan especial que es tu cumpleaños. No quiero ni decir los años porque como soy tu amiga también voy por ahí detrás y mejor entonces calladitas. Bueno, yo solo quiero darle gracias a Dios por tu vida, a ti, por tantos años de amistad y decirte que espero que todas las cosas lindas siempre te pasen. Algún día espero ir allá y conocerlos a tu esposa y a tus hijitos y compartir contigo. Pero mientras tanto recibe mi abrazo, mis saludos y bueno, que Dios te bendiga siempre. Te quiero mucho, Jaimito. Chao. Una, a las dos y a las tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo. Hasta el año 10,000. Bravo. We must engage and rearrange and turn this planet back to world. So tell me why. Believable how the time is going very fast. There are some people in my life I will never forget. Drew and my friend Jane. Happy birthday. Happy birthday to you and all the wishes and the happiness for you and for your family. God bless you and bless everyone in your party. I hope you enjoy your time. And your birthday. Don't forget every day we have sunrise. And I hope to see you soon. Have a nice day. And have a nice birthday in your life. Thank you. Que chimba de doctor, ¿no? Bueno. De todas formas, un saludo. Te queremos mucho. Que cumplan muchísimos más. Nos vemos en una de esas reuniones. Pero que sean Vancouver, hermano. Ok. Chao. Un abrazo. Perdón, Jaimito. Aquí saludando. Por aquí triunfando en Western. Pero aún recordándote el día de tu cumpleaños. Deseándote un cumpleaños maravilloso. Y que Dios te regale una larga vida para que disfrutes al lado de los tuyos. Y muy contentos de, muy contenta de ver que estás muy bien trabajando allí. Hola, Jaimito. Simplemente para desearte un feliz cumpleaños. Que esos 50 años que llevas de vida te sigan llenando de bendiciones junto a tu hermosa familia. Un abrazo. Ay, mi amigo. Muchos recuerdos de aquellas épocas. Feliz cumpleaños. De verdad, Dios te bendiga, te guarde. Y que esta nueva etapa sea de gran bendición. Que pases este día muy feliz junto a tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos. Y disfruta. Otro 50, viejo. Sé que próximamente vas a cumplir años. Y no sabes la emoción que sientes. Pues siento poder te mandar un mensaje de felicidades. De felicitaciones. De desearte lo mejor. Para toda la vida. Pero para la celebración de tu cumpleaños. Que si llegas a la mitad de un ciento. Entonces eso es muy emocionante. Con esa linda familia que tú tienes. Entonces felicidades, abrazo y un beso. Para ti primero y para toda la familia. Entonces, chao, chao. Que ahí sigue la familia. Saludan. Hola, Jaime. Feliz cumpleaños. Bendiciones y oración para ti y para tu familia. Que esta gran etapa para ti sea con mayor proyecto y mayor emoción para ti. Feliz cumpleaños. Jaime, nunca se me va a olvidar tu presencia acá. La última vez que te vi aquí cerca fue cuando me sacaste de una muela. Lo hiciste muy bien. Es una persona muy especial. Nunca te olvidamos acá en Bogotá. Es una persona que ha dejado muchos años. Ahí viene Sandrita. Sandrita no se pare, tranquila. No se pare, Sandrita ahí. ¿Sandrita? Hoy estoy putillado el veintisiete, lo sabe el ocho. ¿El que cumple el veintiocho? No, el veintisiete. El veintisiete. ¿Y le vas a mandar un saludo a Jaime? Sí, saludo. Y un besito, mándale un besito. Feliz cumpleaños. Eso, Sandrita. Y aquí, Juan Carlos le va a mandar un saludo también, al lado de Carlos Vives. Felicitaciones, Jaime, que hace pronto está de cumpleaños. Entonces, aquí le deseamos unos felices cumpleaños y un feliz día y prosperidad para ustedes y sus hijos. Hola, Jaimecito. Feliz cumpleaños. Quería desearte un día muy lindo. Sabes que para mí eres como un hermano. La verdad que te quiero mucho. Tengo muchas historias de Atlanta contigo y con Vivi que las tengo muy, muy cerca a mi corazón. Sabes que si yo estuviera ahí en Canadá, estuviéramos tomándonos vinitos todas las noches. Pero como no estoy ahí, cheers. Pienso mucho en ustedes. Que pases un día muy lindo, Jaime. Te quiero. Cuídense mucho. Y con la ayuda de Dios, prontito nos vemos. ¡Feliz cumpleaños, viejito! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Y te extrañamos mucho. Y ojalá lo pases muy rico. ¡Hola! Para ese cumpleaños especial te mandamos un abrazo grande. Muchas felicidades. Un abrazote. Saluda el tío Jaime Pérez. ¡Feliz cumpleaños! Y mándale un beso. Bueno, cuñao. ¡Feliz cumpleaños! Que ojalá lo pases rico hoy. Te mando un abrazo, un beso y a ver si nos vemos pronto. Un abrazo, men. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y nos cumpleaños! que nos siga hasta el año de fin ¡Suscríbete al canal!